Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar, como lo decía Pedro, de la tecnología de Unreal Pixel Streaming, juegos interactivos sobre contenedores GPU utilizando WebRTC. Mi nombre es Iván Vázquez, soy especialista de soluciones cloud para Oracle. Aquí está el código QR precisamente que estaba mencionando Pedro y que estaba creo que colocando Ivete en el chat. Aquí básicamente pues si quieren ir, este código QR los llevará directamente hacia la página, el formulario de inscripción, donde tendrán esos 300 dólares de créditos para el primer mes para los que se inscriban. Bueno, aquí ya entrando en materia, vamos a tener la siguiente agenda, donde vamos a hablar acerca de Unreal Pixel Streaming, qué beneficios tenemos con esta tecnología. Vamos a ver Pixel Streaming integrado con datos, qué casos de uso podríamos tener allí, los conceptos básicos de Pixel Streaming Room Time, que es bastante importante conocerlos. Vamos a dar también un vistazo hacia lo que es la tecnología WebRTC. Vamos a ver la arquitectura y el diseño para Kubernetes de esta tecnología desplegada sobre Kubernetes y contenedores. Y vamos a darle una mirada tanto al repositorio de GitHub, donde tenemos el demo, que al final será compartido para ustedes, como también digamos a lo que es la consola de Oracle Cloud. Vamos a navegar por allí la infraestructura y por último ya pues vamos a ver la tecnología de Unreal Pixel Streaming desplegada en OSI, Oracle Cloud Infrastructure. Bueno, acerca de Unreal Pixel Streaming. Todo comienza con Epic Games. Epic Games, para los que no conocen, es una compañía de entretenimiento interactivo. Ellos son los proveedores de un motor 3D para desarrollo de videojuegos. Yo diría que se llama Unreal Engine. Yo diría que Unreal Engine, junto con Unity, hoy por hoy, son los más utilizados en el mercado. No solamente se utilizan en la industria de videojuegos, sino también se utilizan en industrias cinematográficas, en industrias de arquitecturas, en industrias de fabricación o en industrias de simulación. Este motor permite que allí se compile, se ejecute el juego y se... pero pues este motor solo pues no hace la magia que es lo interesante de esta tecnología, sino que en conjunto con un plugin que se llama Pixel Streaming, lo que hace es que el juego que se está ejecutando allí desde el motor se visualiza en forma remota en un dispositivo de usuario final. Estos dos funcionando, tanto el motor de Unreal Pixel Streaming como el plugin, lo que hacen es renderizar, codificar y transmitir. La renderización prácticamente es como... va a depender mucho de la experiencia de diseño de la aplicación que se realice, dependiendo del juego, el videojuego que se realice, el diseño que se hizo para este videojuego, la arquitectura que uno quiere para este videojuego, la interacción, la frecuencia de interacción de los usuarios finales que estén interactuando con el motor de Unreal Engine que tienen desplegado allí y ejecutando el juego. Y también de los diferentes dispositivos, si estamos en un celular, pues interactuarán vía Touch, si estamos en PC, vía pues usando el mouse o el teclado, si estamos en una consola usando el control de la consola y toda esta información que se está renderizando por el motor es codificada y es transmitida y enviada directamente en tiempo real a través de una pila de servicios de web liviano. Allí es transmitida hasta llegar al dispositivo final de los usuarios. Más o menos la experiencia de usuarios es como ver una película de Netflix o un video en YouTube. La diferencia es que pues aquí vamos a poder interactuar con estas imágenes 3D publicadas. Aquí vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de esta tecnología. Sin embargo, antes de hablar de los beneficios, me parece importante explicar un poco la diferencia entre la arquitectura de Pixel Streaming con la arquitectura actual normalmente con videojuegos o simuladores. Normalmente, hoy por hoy, pues nosotros cuando jugamos un videojuego o hacemos la ejecución de una simulación, nosotros descargamos ese videojuego desde nuestros dispositivos. Si estamos hablando de celulares, descargamos el videojuego a través de los diferentes Marketplace. Los descargamos utilizando recursos de almacenamiento y los ejecutamos utilizando recursos de memoria y procesamiento de estos dispositivos. ¿Sí? Pues bien, de pronto algunos de ustedes me dirán, pero yo he jugado de pronto videojuegos que están en un servidor remoto que se presentan en una página web. Puede ser que el videojuego esté en el repositorio de un servidor, pero finalmente hoy se está ejecutando utilizando los recursos de memoria y procesamiento del dispositivo final. Si están haciendo un juego multijugador en línea, sí, transmite, digamos, la información básica que se necesita para jugar en línea, pero al final la ejecución del juego se va a dar en el dispositivo final del usuario. La diferencia con Pixel Streaming, ya que pues estamos viendo aquí la arquitectura, una arquitectura pues a muy alto nivel, ¿no? Ahorita vamos a dar doble clic cuando vayamos avanzando en la presentación, pero esta arquitectura pues muestra prácticamente que el juego, el motor de Unreal Engine va a estar desplegado sobre estos servidores aquí GPU, ¿sí? Están desplegados y lo que va a hacer es transmitir para ser visualizado, a través de un browser en el dispositivo final del usuario. O sea que la ejecución del juego se realiza en los servidores en forma centralizada, no en cada uno de los dispositivos, sino en forma centralizada para ser visualizado tanto en celulares como en PCs o consolas que permitan de pronto manejar web RTC. Entonces, pues ya digamos viendo un poquito las diferencias entre las diferentes arquitecturas, vamos a ver los beneficios. Aquí, ¿qué tenemos? Imágenes de alta calidad, escenas complejas con alta resolución, una renderización, una visualización y desempeño que solo se puede obtener con especificaciones de tecnología NVIDIA GPU en Cloud. Pues claro, como les explicaba, nosotros al tener la posibilidad de desplegar el motor de Unreal Engine en unos servidores especializados como lo son los servidores GPU, ¿cierto? Pues claramente este nos va a potencializar, se van a procesar demasiado rápido las imágenes, van a verse con una mejor resolución, con una más alta calidad y la renderización va a ser mucho más eficiente. Lo que no pasaría si estuviéramos en un dispositivo final porque pues no tenemos esta tecnología acá ejecutando estos juegos para que se visualice bien y de hecho muchas veces cuando descargamos los juegos, básicamente vamos a depender de las características que necesite el juego y pues de pronto ni lo vamos a poder ejecutar o se va a visualizar mal porque nuestros dispositivos no dan el performance o las capacidades que necesitamos para jugar en forma correcta una visualización bien. El usuario no necesita descargar o instalar algo en sus dispositivos o tener requerimientos de hardware especial de su lado. Igual. O sea, al simplemente, digamos, visualizarlo a través de un browser, lo único que necesitamos es tener un browser moderno de última generación. Ya hoy en día todos los browsers, hablando de Edge, hablando de Chrome, hablando de Safari, hablando de Firefox, ya tienen web RTC en las últimas versiones. Entonces no necesitamos descargar absolutamente nada para visualizar el juego. Puede admitir varias plataformas sin crear y distribuir varios paquetes binarios. Efectivamente, para los que hemos desarrollado videojuegos, sabemos que nosotros tenemos que desarrollar el videojuego y los vamos a tener que compilar para desplegarlo dependiendo del tipo de dispositivo. Dependiendo si es un PC, pues si es una versión para Windows, otra versión para Linux, si es un dispositivo móvil para iOS, para Android. En ocasiones hasta vamos a tener que hacer algún tipo de truco para que nuestro juego se ejecute en dispositivos específicos si queremos que se ejecuten allí. Sí, porque de pronto es un celular de última generación. Entonces necesitamos hacer una versión exclusiva de nuestro juego para que funcione allí. Pues bien, con esta tecnología de Pixel Streaming no necesitamos hacer eso. Lo único que nos importa es que el juego se ejecute bien en las características de los worker nodes que están dentro del cluster de Kubernetes que estamos desplegando. Al usar web RTC sobre navegadores modernos, se obtiene baja latencia entre el usuario y la aplicación de Unreal Engine. Sí, realmente al tener esta tecnología, ya es una tecnología que hoy en día funciona muy bien, sobre todo cuando entramos a conferencias por Zoom o por Teams vía web. Ellos utilizan web RTC es bastante eficaz y eficiente, optimiza el ancho de banda, reduciendo la latencia. Entonces vamos a tener una buena experiencia de usuario utilizando web RTC. Un canal en tiempo real es también disponible desde el dispositivo a la aplicación. Sí, por cada uno de los usuarios que se conecten a los servidores de Unreal Engine desplegados en Oracle Cloud Infrastructure. Se va a generar un canal exclusivo y único en forma segura. Va a ser el canal mucho más eficaz y escogido a través de la tecnología que utiliza Pixel Streaming para realizar la conexión. Y va a ser único para que cada uno de los usuarios tenga una experiencia de usuario individual. Para los que de pronto no conocen qué son los servidores GPU y la tecnología GPU, pues es la unidad de procesamiento gráfico. Y esta tecnología funciona en común, en conjunto tanto con la CPU y sí que vamos a potencializar imágenes tanto con las tarjetas gráficas. Entonces, funciona con ambos, potencializando los diferentes servidores. En Oracle Cloud existen diferentes imágenes ya listas para usar, dependiendo de la necesidad del usuario. Por ejemplo, tenemos imágenes de servidores GPU para inteligencia artificial de Data Science. Tenemos también imágenes de Folding at Home. Y pues para los que no sepan qué es Folding at Home, este es un proyecto destinado para desarrollar nuevas terapias para una gran variedad de enfermedades mediante la simulación dinámica de las proteínas. Entonces, también se están manejando bastante procesamiento a muy alta velocidad y se manejan imágenes. También hay imágenes de Julia, que digamos con inteligencia artificial, que para los que no conozcan qué es Julia, pues es un lenguaje de programación de último, muy nuevo, muy reciente, que ayuda a optimizar todo el desarrollo de inteligencia artificial. Y por último, tenemos una imagen de servidores con tecnología NVIDIA GPU que potencializa de una forma extraordinaria las imágenes gráficas que van a ser transmitidas. En este caso, para esta demo, esta pequeña demo, digamos con pixel streaming, se está utilizando este shape, esta imagen. Solo para su información. Bueno, pixel streaming integrado con datos. Entonces, si fuéramos un poco más allá y le diéramos como a pixel streaming un uso más empresarial, ¿sí? Pues para nadie es un secreto que los datos es el activo más importante para todas las compañías. O sea, es el activo que todas las compañías tienen y que tienen información de diferentes tipos, diferentes categorías que necesitan ser expresados de alguna forma y para eso tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tienen aplicaciones de ERP o aplicaciones de recursos humanos o tienen diferentes aplicaciones que toman esta data para ser visualizada y ofrecer una experiencia de usuario para que los usuarios puedan entender la información que tienen las empresas. Entonces, simplemente pues para mejorar, digamos, muchas veces las empresas utilizan páginas web, que es lo más comúnmente usado, claramente, o formularios o imágenes o mejoran tal vez con videos, ¿sí? Pero imagínense si enfrente, digamos, como frontend, utilizáramos pixel streaming, ¿cierto? Y pudiéramos generar simulaciones en 3D donde los usuarios pudieran entender la información de una forma mucho más clara y no solamente entender la información en tiempo real, sino tal vez se pudieran hacer simulaciones donde, donde básicamente, básicamente, se pudiera, digamos, interactuar con la imagen y algún gerente de alguna cuenta pudiera tomar una decisión gracias a esa simulación. Entonces, también podría ayudar a tomar decisiones si lo juntamos con, por ejemplo, herramientas como la analítica. Pues, realmente, el rol de los datos nos genera una experiencia de usuario muy importante y, pues, para nadie es un secreto que toda esta data, toda esta data, que es el activo más importante de las empresas, pues, las empresas están tratando de organizarla y centralizarla. Entonces, están subiendo la data a las diferentes nubes, tienen roadmap de migración de sus aplicaciones a las nubes y con ello, pues, se llevan la información. Y, pues, Oracle Cloud también, digamos, tiene diferentes aplicaciones allí donde centraliza la información. Por ejemplo, ya hay aplicaciones SaaS, el modelo SaaS, donde hay aplicaciones de ERP, aplicaciones de integración en el modelo PaaS. Hay mucho tipo, digamos, de aplicaciones ya listas para usar en la nube, el content management, etcétera. Y, ¿qué más, digamos, si no solamente tomáramos estos datos y los visualizáramos con Pixel Streaming, sino también nos apoyáramos de todas las herramientas posibles que dan la nube, las nubes, las diferentes nubes, para potencializar la información como herramientas de visualización de negocios, de procesos de negocios, de integración, aplicaciones móviles, de colaboración. Y, si juntamos esto con todo un banco de aplicaciones open source que ya nos están ofreciendo las compañías de las nubes, los diferentes probores de las nubes, pues, imagínense cómo podríamos ejecutar estos datos y que no solamente funcionen por silos, sino que los integremos, correlacionemos la información y la visualicemos en una forma coherente. Dentro de los escenarios preparados para mostrar, digamos, en esta presentación para ustedes, hay un escenario de Pixel Streaming, digamos, sobre IoT. Donde, básicamente, imagínense toda la cantidad de sensores percibiendo el mundo, recibiendo información del mundo real y transmitiendo en tiempo real esta información hacia IoT, donde allí la información con Machine Learning puede ser contextualizada, puede ser tratada, puede ser analizada. Y aquí la estamos mostrando a través de una simulación por Pixel Streaming Platform y pudiéramos, a través de esta imagen 3D, interactuar en tiempo real con, digamos, algún tipo de sensor específico para poder afectar directamente algo que está en el mundo, como de pronto la ruta de un camión, si es necesario optimizar algo por allí. En otros dos escenarios importantes, básicamente, tenemos un escenario, por ejemplo, con aplicación de marketing, ¿cierto? Donde tenemos información de clientes, información de campañas y tenemos el front-end, digamos, como Pixel Streaming, donde pudiéramos hacer como una realidad inmersiva, donde pudiéramos meter a los clientes y pudiéramos influenciarlos de una forma más eficaz para que ellos puedan optar por alguna compra específica. O, pues, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos Oracle University o puede ser otra herramienta de e-learning con la información, la data de los estudiantes, la data de los profesores, de los cursos. Y a través de Pixel Streaming, pudiéramos hacer un salón de clases, pero no solamente de pronto interactuar con el pizarrón, sino también hasta molestar a los compañeros, interactuar con ellos directamente. Y pudiéramos hacer como si en realidad estuviéramos allí en forma presencial. Bueno, vamos a ver un poco los conceptos básicos de Pixel Streaming y aquí hay unos Building Blocks. Y para que Pixel Streaming funcione, es básico estos Building Blocks. Y es el primero, pues, es el motor de Unreal Engine, donde aquí vamos a codificar, transmitir y renderizar la aplicación. El Signal Server junto con el Stone y el Torn, que nos permiten hacer la estrategia de comunicación entre los dos puntos, entre el usuario final y el motor de Unreal Engine. El Matchmaker, que nos permite, o sea, funciona más o menos como un balanceador de carga y lo que permite es que cada uno de los usuarios que vaya ingresando tenga sus propios recursos del motor de Unreal para vivir una experiencia de usuario independiente. El Web Server estático, que lo que nos permite, digamos, enriquecer, como estamos viajando otra vez, estamos mostrando Pixel Streaming a través de un browser, un navegador y una página web, podemos complementar y enriquecer esto que vamos a mostrar, estas gráficas en 3D, con contenido estático, por ejemplo, la marca de una empresa o algo que necesitemos, con lo que necesitemos adornar o interactuar con la aplicación. Unreal Engine en la versión 4.27 sacó la versión aprobada para funcionar con Linux. En este caso, en la demo donde está desplegado Pixel Streaming en OCI, nosotros tenemos servidores de obra con Linux. Allí es donde está funcionando actualmente y mejor aún, digamos que en la versión 4.27 también liberaron la versión para contenedores y Kubernetes que antes no estaba porque no significa que solo funciona en esta arquitectura. Esta arquitectura es mucho mejor que las anteriores, ya que está funcionando en una forma centralizada como un servidor donde va a tener muchos usuarios concurrentes, ¿cierto? Entonces, la arquitectura es mucho mejor por contenedores, pero no significa que no funcione con máquinas virtuales. También se podría desplegar en máquinas virtuales. Pero en la presentación de hoy, pues vamos a mostrarla más optimizada. Un vistazo a WebRTC. Bueno, pues para los que no conocen, WebRTC define una tecnología de intercambio web para la transmisión en tiempo real de los datos. Básicamente, esto fue creado por Google. WebRTC, esta tecnología fue creada por Google y liberada. Es open source. Se puede utilizar y nos podemos conectar y utilizar esta tecnología a través de APIs usando JavaScript. Son APIs por JavaScript. Para que funcione WebRTC necesita un handshake de cuatro caminos, o sea, un apretón de manos de cuatro caminos, los cuales son, el primero, el intercambio se registra con un servidor de señalización. Entonces, para que el usuario final y se comunique con el servidor de Unreal Engine, en sí solo, pues no lo van a poder hacer. Así que necesitan un tercer servicio que es el Signal Server. Y allí ya se puede establecer la comunicación entre los dos puntos peer-to-peer. Dos, se determinan los métodos transversales de red y firewall. Esto es importante porque utilizando solamente el Signal Server en la comunicación que les estaba mostrando en el punto uno, pues funciona si estuviéramos dentro de una red LAN, pero realmente el mundo real no funciona sin que todo esté dentro de una red LAN, sin ningún componente, sino que salimos a Internet a presentar nuestra información y allí nos vamos a encontrar con diferente tipo de obstáculos, por decirlo así, o componentes de comunicación, como lo es las NATs, como lo son firewalls, routers, switches, balanceadores, etc. Entonces, tenemos que generar una estrategia de comunicación entre los dos puntos para que tanto la IP pública del jugador como la IP pública del servidor de Unreal Engine se puedan ver. Para esto, se está utilizando el servidor STONE y el servidor TORN. El servidor STONE es el Session Traversal Utility for NATs, que es el que nos permite detectar las NATs que están en el camino para que las dos IPs se visualicen. Y el TORN, cuando tenemos firewalls de por medio que puedan, a través de las políticas de firewall, cortar la comunicación, estos STONE a través de Relay van a permitir que las dos IPs públicas, se visualicen sin ningún tipo de inconveniente. Tercero, candidatos de ICI y descripción de sesión son intercambiados. Entonces, cuando vamos a realizar la comunicación punto a punto, nosotros, el ICE, lo que hace es, un usuario se va a conectar y va a generar diferentes tipos de comunicación o diferentes canales de comunicación. El ICE escoge el canal que es el mejor para comunicarse entre los dos puntos y hacer la mejor comunicación, la que tenga la mejor latencia, valorar cuál tenga la mejor latencia, la que tenga menos pérdida de datos, la que tenga menos fluctuación. Y ahí hará la comunicación peer-to-peer. Cuarto, y por último, pues se realiza una transmisión peer-to-peer de TLS que es establecida. Entonces, ya tenemos esa comunicación segura. Ya tenemos esa comunicación en forma segura y en forma directa e individual para cada uno de los usuarios. Continuemos. Bueno, aquí les mostraré un poco acerca de la arquitectura y diseño para Kubernetes de Pixel Streaming. Esta realmente es una arquitectura ideal, ¿cierto? Para el demo, pues, no está con todos los componentes de la arquitectura ideal. Pero imagínense, pues, obviamente desplegada para un sinnúmero de jugadores, pues, se necesita una arquitectura robusta y esta es perfecta para ese fin. Para que Pixel Streaming también funcione, necesitamos mínimo los tres pools. Entonces, el TurnStonePool, que es donde van a estar los servidores de los que acabamos de mencionar en el slide pasado. Va a estar el GeneralPool, que son, digamos, para contenedores de servicios generales. Ahí va a estar el Matchmaker, va a estar el servidor web estático y va a estar un proxy. El Matchmaker, como les mencionaba, pues, va a redistribuir hacia los recursos de Unreal Engine de forma exclusiva por cada uno de los usuarios. En el caso del demo, nosotros solo tenemos un servidor GPU, que es un WorkerNodeGPU allí. Y, básicamente, el Matchmaker, cuando solo detecta, pues, obviamente, una infraestructura, solo un servidor, un WorkerNodeGPU, lo que hace es crear stacks, diferentes stacks, para que los usuarios puedan vivir esa experiencia de usuario única y diferente. Aunque también, obviamente, se puede hacer y simular el Matchmaker, también pueden rutar a los usuarios, para que entren hacia la misma sesión de juego o simulación y vivan la misma experiencia, como si estuviéramos un juego multijugador. Bueno, el otro pool es el de GPU, y aquí es donde está el Signal Server y el motor de Unreal. Este es el de la tecnología GPU, es el más robusto, y es el que ejecuta el motor y la renderización, que es lo más poderoso allí con las imágenes, para ser transmitidas y codificadas. Bueno, aquí, aquí salgo acá, dentro del repositorio de GitHub, nosotros tenemos un repositorio de GitHub que les vamos a compartir dentro de esta presentación, es público, antes era privado, ya se liberó. Aquí es donde nosotros tenemos la demo, que es sobre Oracle Cloud Infrastructure. Aquí ustedes pueden, básicamente, ver desde el código fuente, pueden descargar esta demo para ser ejecutada, si ustedes la quieren ejecutar y hacer pruebas de lo que ustedes deseen. Aquí está, digamos, el código fuente. Aquí hay información de assets, pero más que todo, como a nivel de documentación. Y aquí está el despliegue, el paso a paso del despliegue, que es bien importante. Acá, por ejemplo, bueno, pues WebRTC habla del handshake de cuatro caminos, que ya lo mencionamos anteriormente. Habla también de la configuración del clúster. Aquí están los tres pools que mencionábamos dentro del clúster de Kubernetes. Un default, el turn y el GPU. Para esta demo tenemos tres worker nodes desplegados, con un shape de una máquina BM estándar E4.flex, que tiene unos recursos, un sizing, con una memoria y procesamiento y discos determinados. El turn, que solamente tenemos un worker node aquí en este pool. Y también aquí, pues, usamos el shape de BM estándar E4. Y acá, pues, obviamente, se está usando una imagen bm.gpu, que es mucho más robusta. Aquí está, digamos, el paso a paso. Está la creación del default node pool, que se crea junto, lo primero es crear el clúster de Kubernetes y contenedores en OKE. Aquí se crea consigo el default node pool. Posterior a eso, ya, digamos, creamos el otro pool, que es el turn and stone pool, donde van a estar los servidores que ayudan con la estrategia de comunicación para web RTC. Y aquí está, digamos, las reglas que hay que colocar, pues, para que funcione la demo. Las reglas tanto de ingreso, dentro de Security List, tanto de ingreso como de salida, para que puedan comunicarse los diferentes elementos dentro del clúster y por fuera del clúster. Bueno, pues, aquí está el paso a paso. Aquí está la creación del servidor del pool node.gpu. Y, pues, bueno, pasemos un momento aquí ya a lo que es la infraestructura en Oracle Cloud. Vamos a entrar al tenant. Esta es la consola de Oracle Cloud. Aquí entramos al tenant. Listo. Bueno. Entonces, dentro del tenant, aquí nosotros vamos a poder ver, dentro del módulo de Developer Services, la parte de contenedores. Aquí tenemos el clúster. Este es el clúster creado. Fíjense que tiene los tres pools. Este es un warning. Tengo que hacer la actualización a la última versión de Kubernetes, que me está exigiendo Oracle, pues, para que la realice. Por ahora no lo voy a hacer. Y aquí podemos ir, por ejemplo, a los tres pools de nodos. Está el de por defecto. Está el turn and stone. Y está el GPU, como les mencionaba. Aquí están los tres nodos, los tres pools, perdón. Si queremos ver los worker nodes, que son las máquinas virtuales que están dentro de esos pools, podemos ir acá a las máquinas virtuales. Y aquí están desplegadas. Acá vemos el servidor GPU, ¿cierto? Como ven, es el más grande, con una capacidad de 72 gigas. Y, pues, aquí estamos en los CPUs que dan mucho más performance que un virtual core normal. Y aquí están, digamos, todas las máquinas, los worker nodes desplegados. Si, por ejemplo, vamos a la parte de red, vamos a ver el virtual cloud network creado para este clúster. ¿Sí? Y aquí está la subnet de turn and stone. Están las de clúster de Kubernetes. También está la de servidor GPU, la del node pool de GPU, perdón. Y está la security list. Si entráramos a este, el de turn and stone, miráramos las reglas de seguridad, acá vemos todas las IPs, perdón, los puertos y los protocolos creados, pues, para que tengamos acceso a los diferentes módulos o diferentes componentes dentro de la arquitectura de Pixel Streaming desplegada en OKI. Ya, digamos, dando un recorrido a esto, vamos a entrar al demo de Pixel Streaming desplegado. Vamos a ver cómo se comporta. Fíjense que aquí estamos yendo a la IP pública que nos está presentando el clúster. ¿Sí? Aquí, digamos, ya está, esto se está ejecutando dentro del mismo servidor. Como ven, digamos, aquí yo estoy interactuando con el mouse porque, pues, estoy abriendo mi browser en un PC. ¿Sí? Estoy moviendo el elemento y aquí con el contenido estático, esto es hecho con el contenido estático, pues, yo puedo agregar otro tipo de información que yo quisiera. Puedo interactuar no solamente aquí con el mouse, sino también con controles, opciones web que yo haya creado, botones y demás. Puedo cambiar los personajes. Puedo cambiar los ambientes. ¿Sí? Y fíjense que la resolución del juego es bastante buena, ¿no? O sea, si yo me acerco, pues, digamos que se ve muy bien. Listo. Ahora, por un momento, imaginemos que vamos a, va a entrar otro jugador. Vamos a ver cómo funciona aquí. Voy a entrar por el celular para no... Entonces, estoy... Voy a, voy a aquí a... Perdón, perdón, perdón. Copí. Un segundito. Pues, ahí cansamos. Listo. Entonces, un segundito. Aquí vamos a sacar. Bueno, creo que de pronto alguien ya entró al juego. Pero bueno, entonces hagámoslo de la siguiente forma. Voy a hacer como si fuera un jugador que va a entrar a esta sesión. un segundo. Voy a tratar de hacerlo sobre la misma... Yo tengo habilitado actualmente digamos el servidor de Unreal Engine simplemente con dos para dos jugadores. Entonces, de pronto, si alguien ingresó, entonces, pues, ahí está ocupando la... el canal. voy a tratar de... voy a tratar de... aquí... de simular que estoy entrando hacia el mismo. Entonces, fíjense que aquí estoy sobre la misma sesión, ¿no? a ver si lo pudiera aquí como poner un poco visualmente mejor. Aquí. Entonces, fíjense que yo puedo interactuar. Los dos jugadores pueden interactuar. Lo iba a hacer con el celular, pero bueno, pues, digamos que también se puede de cualquier browser. aquí estoy entrando como si fuera un juego multijugador en el que puedo interactuar sin ningún problema. Aquí voy a limpiar un momentico la... la memoria. A ver si ahora sí ya alguien liberó por ahí la sesión. Parece que está ocupada el streamer. Pero bueno, listo. Es... básicamente es... es esta la presentación. La demo que les quería mostrar. Muchas gracias. Esta es la construcción dentro de la construcción del demo. Esta es la arquitectura que se muestra. Aquí están los tres pools que se crean dentro del clúster de Kubernetes. Hay tres worker nodes con diferentes contenedores cada uno dentro del default pool. Tenemos otro worker node en el Torrent Store, pero solamente uno y un servidor de GPU para la demo. Y todos los recursos y la documentación utilizada para... para... pues para esta demo. Para que sea compartida al final de la sesión pues para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.